¿Qué tal mis guerreros de Libra? Bienvenidos a esta lectura semanal donde esta semana te voy a estar hablando acerca de la buena y la mala noticia. Voy a hacerlo algo diferente esta semana, espero que les agrade. Déjenme tus comentarios, tus deditos para arriba y comparte mi contenido para que mantengas mi canal activado. Vamos a ver entonces para ti cuál es la buena y la mala noticia. Más adelante también al final de este video tendré una pregunta interactiva de sí o no para esta semana. Libra y la buena noticia para ti esta semana te sale la carta de los enamorados. ¡Qué maravilla! Esto te está hablando a ti de uniones perfectas, de almas gemelas, de trabajo en equipo, te habla de muchas cosas positivas para ti durante esta semana. Libra, puedes estar conociendo a una persona tan especial que no vas a querer separarte de ella. Puede ser alguien también un poco menor de edad a la tuya. Si tú tienes 30, esta persona tiene 20. Si tú tienes 40, esta persona tiene 30. Si tienes 70, esta persona tiene 50. Adáptalo a tu situación. Por esto te está hablando de que vas a encontrar el amor esta semana o alguien te va a sentir, te va a hacer sentir a ti nuevamente de que tienes amor a tu alrededor, de que tienes felicidad a tu alrededor y que nunca es tarde para seguir soñando. Esta carta también te está indicando de que se presentan nuevos proyectos, nuevas ideas para desarrollar en tu propio negocio. Tienes un concepto, tienes algo que quieres hacer que no te has atrevido. Esta es la semana en la cual te van a llegar noticias y vas a recibir señales que te van a mantener siempre con esa energía activada para que insistas en seguir tus sueños, que no tengas ningún tipo de limitaciones. Esta semana para la pareja te están hablando de una semana en la cual ustedes pueden estar libres también. Esta semana están planeando en hacer algún tipo de viaje, algún tipo de distracción. Están planeando en tener incluso hasta alguna cena sorpresa. Aquí pueden haber hasta compromisos para esta semana. Los que están solteros conocen a una persona muy especial que los va a llenar de mucho amor y mucha felicidad. Así es que denle la oportunidad. Hay potencial para una relación duradera para ustedes, guerreros de Libra. Muy buenas noticias para ustedes durante toda esta semana. A dedicarle un poquito más de atención a tu pareja, porque aquí me están diciendo mis guías que algunos de ustedes pueden que hayan descuidado o se estén sintiendo descuidados por su pareja. Así que es momento de prestarle más atención o reclamar y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no me prestas atención? Hagamos algo nosotros dos esta semana. La mala noticia, que tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado con tomar decisiones precipitadamente, con tratar de hacer cambios bruscos. Es preferible que investigues primero antes de tomar una decisión, porque aquí parece ser que no vas a poder concretar lo que tú estás deseando por falta de información. Así que me están diciendo mis guías, si quieres cambiar de trabajo antes de hacerlo, analiza muy bien que la propuesta que te están haciendo sea lo que tú estás esperando. Piensa muy bien en los cambios que vas a tomar. Piensa muy bien antes de dejar a tu pareja, si es lo que has estado pensando, por alguien más que tú sientes que es la persona de tu vida y que te ha pintado todo de colores muy bonitos. Porque aquí parece ser que la mala noticia es que esta semana vas a tener el enfrentamiento con alguien que te vas a dar cuenta que no es lo que realmente estaba diciendo o sus ideas no son tan claras como tú las pensabas. Cuidado al tomar decisiones bruscas, cuidado con cierres de ciclos, incluso cuidado con personas que regresan del pasado a tu vida porque simplemente quieren verte alterado. Guerrero de Libra, aquí hay alguien del pasado que te está dando vueltas, ya sea en tu cabeza o que generalmente se comunica contigo para estas fechas. Mucho cuidado porque no tiene intenciones positivas, quiere verte a sus pies nuevamente, pero solamente para volverte a romper el corazón. Regresa un ex, cuidado. ¿Cuál es tu día de suerte para esta semana? Tu día positivo, al cual tienes que tenerle muchas energías y muchas ganas porque vas a recibir noticias positivas. Mi guerrero de Libra, es el día jueves. Mucha atención con la energía que estés manejando durante el día jueves. Recuerda que te van a llegar noticias muy positivas. Antes de actuar, piensa muy bien qué decisión vas a tomar, porque necesitas estar claro en tu pensamiento antes de tomar una decisión. Vamos a pasar con la pregunta interactiva de sí o no. Te voy a dar dos opciones, opción A y opción B. Tú tomas la opción que más te guste. Mientras tanto, quiero invitarte a que me sigas en mi cuenta de Instagram, arroba jtarot7. Allí voy a estar regalando consultas privadas y también hago los horóscopos diarios. Todos los días, de lunes a viernes, tienes una predicción y para los fines de semana también. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta interactiva de sí o no es un no. Si tomaste la opción B, la respuesta a tu pregunta interactiva es un no. Muchísimas gracias mis guerreros de Libra por estar junto a mí. www.jtarot7.com es mi página web para consultas privadas. Soy J y te decreto una semana llena de luz y progreso. ¡Gracias!